Amigos, ¿cómo están? Yo soy José Manuel Trinidad Corona, hoy estoy desde el Senado de la República, ustedes me conocen como Pihui, y en esta ocasión pues nos recibe con mucho agrado la Senadora de la República por Puebla, Nadia Navarro, que pues el día de hoy está muy sonriente, por supuesto, y te agradezco mucho que nos hayas recibido. No, pues yo muy contenta de poder saludarte, de mandar un saludo a través de tus redes sociales y de las personas que te siguen. También queridísimo Pihui, José Manuel, como siempre te he dicho con mucho cariño y respeto, gracias por venir a visitarme aquí al Senado de la República, ya viste que la agenda legislativa es muy movida, y ahora pues la agenda el día de hoy estuvo como con muchos temas, y la verdad me encanta que hayamos coincidido y que estés el día de hoy aquí. No, al contrario, preguntarle, pues precisamente ver un poco del trabajo, estuvimos aquí, pero sí vimos un poco de lo que usted realiza. Finalmente creo que es el trabajo que usted hace por Puebla, y quisiera preguntarle de primera instancia, ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes como mujer al representar este Estado tan importante? Pues me parece que los retos siguen siendo los de hace muchos años, buscar cada espacio de participación. José Manuel, pareciera que a veces las mujeres tendríamos que convencer de nuestros talentos, de nuestras capacidades. Alguien a quien yo quise, que quiero mucho, que estimo muchísimo, y que ha sido una mentora para mí en el tema feminista, es que decían que cuando los hombres llegan a pedir un trabajo, un espacio y demás, dan por hecho la acreditación, la calificación, las credenciales, ¿no? Y a las mujeres muchas veces nos dicen, tiene potencial, como si tuviéramos nosotros que acreditar que cuando estamos en un espacio, en una posición, pareciera que nos lo dan y no que nos los hemos ganado. Fíjate que hoy aquí en el Senado estamos conmemorando un año más del aniversario del sufragio feminista de las mujeres, del reconocimiento que la ley nos dio en la ciudadanía y que además de eso, lo que significó históricamente. Hoy justo aquí en el Senado de la República también estamos llamando y platicando de este tema que está en las noticias, Pigu, y de si van a ser cinco mujeres candidatas y cuatro de la gubernatura, o si van a ser cinco hombres y cuatro mujeres. Pues mira, ese es un claro ejemplo del gran pendiente y del trabajo que todavía tenemos que hacer las mujeres. Oye, ya que estamos aquí entrando en materia, pues preguntarte, ¿se escucha el nombre de Nadia Navarro? Lo vimos también posteriormente al informe. La información fluyó en que tienes las intenciones y también te ven como un prospecto para encabezar un proyecto que tenga que ver con la gubernatura de Puebla. ¿Qué se dice? ¿Qué hay? ¿Qué dice Nadia? Aspiro, querido José Manuel, aspiro. He trabajado veinticinco años en el servicio público y aspiro a seguir sirviendo a mi Estado. Me parece que uno de los primeros requisitos que tú tienes que hacer cuando estás en el servicio público es dar resultados. Yo le puedo decir a las y los poblanos que he dado resultados, que ahí están mis votos, que han sido públicos, que ahí están mis participaciones. Pero antes de eso fui directora del Instituto de las Mujeres y ahí también defendí la causa feminista, peleé por el reconocimiento del trabajo de las mujeres. Y de antes de eso también fui regidora y fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. Y ahí también presenté un compromiso claro para la Gaceta Municipal, que era como este primer precedente para el tema de transparencia. Hoy me siento muy contenta, muy honrada de que la ciudadanía mira con buenos ojos este proyecto, un proyecto que ciertamente ha sido arropado por los partidos políticos, pero también por la ciudadanía. Me siento muy contenta de que haya esta posibilidad real de participación y me parece que es un escenario complicado, hay que decirlo y hay que reconocerlo, es un escenario complicado porque hay dos partidos que están francamente confrontados, que son Morena y El Pan, obviamente encabezando respectivas alianzas, y creo que si hay una oportunidad real para que participemos. Y aquí está mi disposición, mi talento, pero sobre todo el respaldo de la gente de un partido político estatal, que tú sabes que es Pacto Social de Integración, de donde yo emerjo, y que es un partido político que tiene estructura electoral, pero que además tiene regidores, tiene diputados, estoy yo como senadora y que por supuesto estoy buscando un espacio, existen las condiciones, tengo las cartas para poderlo hacer, y aquí estoy poniéndome a disposición de la ciudadanía. Oye, si me lo permites, vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Claro que sí. Un gobierno presente protege el patrimonio de tus seres queridos. Por ello, a través de la Secretaría de Gobernación, te invitamos a sumarte al programa Septiembre, Mes del Testamento. Para mayor información y asesoría jurídica gratuita, visita la página www.sg.puebla.gov.mx Fortalezcamos los lazos familiares de las y los poblanos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos desde el Senado con Nadia Navarro y preguntarle específicamente, este informe que pasó, obviamente no logramos explicarles a detalle a todas las personas que no pudieron acudir o que no pudieron saber qué has hecho por los poblanos. Mira, uno de los principales logros ha sido el reconocimiento en la Constitución de los programas sociales TIB. Yo que he estado enfrentando muchísimas elecciones y que he enfrentado, pues obviamente, esta maquinaria estatal que a veces existe, mucha gente como nunca, Pihui, fíjate que cuando tú le preguntas, ¿quién le da un programa social o el beneficio de un programa social? Hoy la gente te dice Andrés Manuel, hoy la gente te dice el gobierno. Lo que es cierto es que hoy es un derecho que está en la Constitución, Pihui, y que en estas elecciones me parece muy importante que no se dejen engañar. Estos programas hoy ya están reconocidos en la Constitución como un derecho de las y los mexicanos. Nadie les puede quitar el beneficio de estos programas porque ya son derechos constitucionales consagrados. Así como tenemos el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, estos programas sociales están reconocidos en la Constitución y venga el gobierno que venga, lo tendrán. Y ahí es importante comentarte, pues por supuesto fui una impulsora y además contaron con mi voto a favor y este es un logro. Pero también algo que a mí siempre me ha comprometido es la causa de las mujeres. Fui una de las impulsoras para que hoy sea una realidad la ley Olimpia. Propuse la sanción a esta ley porque solo la querían describir. Fue tu servidora quien propuso que se hiciera esta diferencia de castigo, pero además también impulsé la guardería para padres, que tú sabes que es un tema que ha traído mucho beneficio, que yo digo es una política pública que se piensa en beneficio de las mujeres, pero que también beneficia a los hombres. Además, participé para el empoderamiento y la definición del tema de violencia política, que sigue siendo un tema para las mujeres en México. He pugnado también por la defensa de los derechos de las mujeres. Impulsamos el Código Civil, el Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares. De hecho, Puebla fue sede de este foro. Uno de los foros que se hicieron, se hicieron siete a nivel nacional. Hoy estamos impulsando también estos mecanismos alternativos porque queremos que la justicia sea una realidad. Además, defendí el derecho a la salud. Voté en contra de que se desapareciera el Seguro Popular. Voté en contra de que desaparecieran todos los fideicomisos. Esos fideicomisos que traían el Fortase, que traían para el tema de contingencia, que traía fondos para protección de medio ambiente y forestales. Lamentablemente, pues bueno, ahí están mis votos. Quisiera que los viera la gente. Quisiera que viera que siempre fueron votos argumentados, pero ahí están y los dejo a su consideración. Entonces, ha sido mucho el trabajo, mucho el trabajo, pero además de eso, pues también muchas satisfacciones, querido Pinto. Oye, ¿qué te dice la gente cada que vas a las regiones? Veo que te reúnes con muchas mujeres en esta gira por Puebla y no solamente por Puebla, sino otros lugares. ¿Pero qué te dice la gente específicamente? Están muy preocupadas por la inseguridad, que también viven la impotencia y la frustración de ir a los hospitales y de no encontrar los medicamentos, que sufren el hecho de que no existen hoy los tratamientos oncológicos ni para las mujeres ni para los niños, que están preocupadas por la falta de oportunidad, por la falta de empleo, que no se ha generado como quisieran este desarrollo y esta derrama económica y que pareciera que Puebla está detenido. Pero me quedo con un tema importantísimo que es la inseguridad. Vivimos con miedo, vivimos con miedo en México, vivimos con miedo en Puebla, vivimos con miedo todas y todos, desconfiamos. El crimen organizado hoy ha cobrado muchas, muchas vidas y el tema me parece que importante y central es trabajar por nuestra niñez y por los jóvenes, alejarlos de las drogas, alejarlos de ese camino que muchas veces se antoja como el camino sencillo, pero que es el camino que solamente te lleva a la muerte y te lleva también no solo a perder la vida, sino que también genera división social, hace que las familias se desintegren y estoy muy preocupada por esos temas. Esa es la razón principal por la que yo aspiro a ser candidata a gobernador. ¿O sea, el tejido social está complejo en Puebla? Está, el tejido social hoy ni siquiera es tema prioritario o en agenda. Me parece que hoy las familias, la sociedad debemos de ocuparnos en construir una sociedad en paz, fomentar educación, fomentar cultura, fomentar valores e integración social para hacer una prevención del delito, que ese debe de ser un tema. Yo siempre les digo, no hay que buscar combatir la delincuencia con balas, con gasolina y con más policías. Hay que buscar combatir la delincuencia con educación, con atención integral a jóvenes, con acompañamiento de las familias, pero sobre todo con mucha educación. Me parece que es el momento y es el camino que tenemos que tomar. Oye, Nadia, pues te agradezco muchísimo a esta breve entrevista, por supuesto, desde el Senado. Saber cuál es el mensaje que le tienes tú a todos los poblanos que nos ven de varias regiones. Primero, decirles que me encanta la oportunidad que tengo de platicar hoy con José Manuel, que le mando un saludo a todas y a todos sus seguidores, que agradezco mucho la presencia de su equipo aquí en el Senado de la República. Decirles que yo soy Nadia Navarro, que me pueden seguir en mis redes sociales, Nadia Navarro en Facebook, en Instagram, en Twitter, en X, perdón, y en TikTok. Ya soy de la vieja guardia, este piwe. Pero, pues además de eso, decirles que estoy atenta a sus comentarios, a sus necesidades, y que las puertas del Senado siempre están abiertas para ti y para todos los que te sigan. Muchas gracias por el espacio, gracias por venir, piwe, y de verdad lo valoro mucho, y a seguir trabajando por Puebla. Así es, pues muchas gracias. No se pierdan las demás entrevistas. Estamos justo en esta plataforma. Estamos a punto de llegar a los 200 mil seguidores. Y bueno, les agradecemos mucho que estén muy pendientes. Nos vemos en la siguiente emisión. Saludos. Un gobierno presente protege el patrimonio de tus seres queridos. Por ello, a través de la Secretaría de Gobernación, te invitamos a sumarte al programa Septiembre, Mes del Testamento. Para mayor información y asesoría jurídica gratuita, visita la página www.sg.puebla.gov.mx. Fortalezcamos los lazos familiares de las y los poblanos. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Saludos. 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 Saludos.